Bueno, esto es un control de capital, es un control a la dolarización. Que se hace, Jorge, hay una realidad que no podemos negar, que es que lo que vos describías antes con los números de la consultora, del 12 de agosto para acá, hay un cambio evidente. El riesgo país pasó de 900 puntos, que ya era alto, a 2.000 en esa semana. El dólar pasó de 45 a 55. No es cierto esto de que el Banco Central especuló por instrucción del presidente. Eso no es ni política, ni económica, ni operativamente posible. No existe tal cosa como una teoría conspirativa. El tipo de cambio de equilibrio después de las elecciones era 55, el de anterior era 45. Y ponerse al frente de una ola de esa naturaleza es quemar reservas realmente. Las dos, la Argentina perdió crédito después de ese día. Las venía renovando como hacen todos los países del mundo normales. No es que pagan todos los vencimientos de deuda, sino que se renuevan, se va refinanciando. La tasa de refinanciamiento, o sea, la cantidad de... Si vencían 100, se renovaban 90, que es una tasa razonable. Bueno, en lugar de 100, a partir de ese día, cada vez que vencía una deuda, se renovaban 7 o 5. O sea, que hubo realmente un cambio evidente. Ahí hay una incertidumbre que es, bueno, si las reservas, estos 57.000, alcanzan para todas las demandas potenciales, que básicamente son tres, digamos, el tipo de cambio, o los que tienen peso si quieren dolarizarse. Los depositantes, que son su patrimonio y que tienen derecho a sacarlo, y a disponer. Y tercero, los pagos de deuda. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, ordenamos las preferencias, y primero es los ciudadanos de a pie, que es, bueno, aquellos... Que el dólar no suba más de lo que está, porque ya está alto, no hay razones, no hay motivos. Ahora, ¿no pensás que esta medida puede hacer que en los próximos días suba más? O, de hecho, lo que va a ser, ¿no es un poco un reinado de las cuevas y el blue? No, que aparezca un tipo paralelo puede ser, pero eso no es una economía informal, no es lo que hacen las transacciones de comercio exterior, entonces no tiene por qué trasladarse a precios. ¿Esto se habló con el fondo? Al fondo se habló, las medidas del miércoles, justo estaban los funcionarios del fondo acá, se les comunicó el martes que íbamos a avanzar en ese sentido, y las de hoy, se les comunicó hoy también telefónicamente que las modificaciones que estábamos a hacer y los fundamentos de las modificaciones, que lo estoy explicando acá más sencillo, pero la lógica es la que estoy explicando. ¿Pensás que esta semana puede haber una corrida sobre el dólar? No, creo que no, justamente lo que hacemos de este control de capitales, que son medidas antipáticas que van en contra de lo que nos... ¿Tampoco que esas medidas de control pueden avanzar, por ejemplo, hacia turistas o...? No, no, primero son medidas en las que... No son medidas para un país normal. Y este no es un país normal en muchas cosas, muchas cosas por la historia, porque ahora, digamos, que vayan los chicos a sacar la comida de la heladera, porque ven, es irracional, porque justamente estamos dejando más recursos para los depósitos, o sea, no tiene ninguna sidera. Ahora es una memoria, un inconsciente colectivo, no sé si se dice así, donde dice, bueno, cuando pasa esto, pasa lo otro. Sí, claro, claro. No tiene ningún... Obviamente es irracional. O sea, no pensás que haya riesgo ni de un corralito, ni de ninguna cosa parecida. No, porque están los recursos, justamente por eso los bancos... ¿Qué pasa, discúlpame, qué pasa si no llegan los 5.400 palos del fondo a tiempo? No pasa nada, porque justamente estamos... Porque los números dan. Sí, porque además me preguntaste recién si habrá medidas adicionales. Mira, esta medida, que la prensa lo llame como el diagráfico, CEPO, no sé si no, preferimos pecar de exagerados que de escasos, porque justamente no queremos, queremos estar seguros de que esto sea así. Y en todo caso, para recoger el barrilete hay tiempo. Vos decís que esto es más una medida preventiva que otra cosa. Sí, sí, es una medida preventiva justamente para reservar los recursos para los depositantes y que el tipo de cambio no suba. Son medidas, como decía, en las que no son medidas típicas de un país normal, son medidas incómodas para nosotros. Creemos que un país tiene que tener libertad para cambiar las zapatillas del este por las verdes y para comprar todo lo que quiera, pero si no las hacemos y el tipo de cambio sube descontroladamente, aunque no tenga motivo, pero podría pasar sin medidas, bueno, las consecuencias son peores que estas, o sea, sube la pobreza, sube el dólar, sube la inflación, sube la pobreza, sobre todo le pega a los de menor recurso, con lo que aumenta la inequidad. O sea, son medidas incómodas, pero necesarias para evitar males mayores. Gracias. 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 Gracias.